En una noche invernal del año 2023, la luna llena bañaba con su luz plateada el cementerio general de Santiago. En este lugar impregnado de nostalgia y sombras, un corazón desgarrado buscaba incansablemente el espíritu de su hija. La llorona, figura etérea de lamentos y anhelos, ansiaba reunirse con su amada hija en los confines celestiales. Sus lágrimas caían como gotas de tristeza sobre la fría tumba, mientras depositaba un humilde ramo de flores como tributo a su memoria. Entre susurros cargados de melancolía, evocaba los momentos en que sostuvo a su pequeña en brazos, como un tesoro frágil y efímero. Mientras tanto, en ese rincón místico del mundo, los investigadores Manuel y Catalina de Rincón Patrimonial Chileno emprendían la tarea de guiar a estas almas errantes hacia su merecido descanso eterno. La oscuridad no intimidaba a estos valientes buscadores de respuestas sobrenaturales, quienes exploraban las sendas del más allá para aliviar el sufrimiento de los espíritus en pena. Fue así como sus pasos les llevaron hasta la sombra de la capilla verde, donde fervorosos creyentes elevaban sus plegarias en el gélido silencio de las tres de la madrugada. Sus rezos ascendían como faros de esperanza, destinados a guiar a los difuntos hacia la paz y redención. En medio de este escenario donde lo terrenal y lo espiritual se entrelazaban, la llorona vislumbró un destello de luz al final de su tormentoso camino.